¿Y el que tenga ingresos? ¿Y esto cómo se va a gestionar? Eso es algo que nos tenemos que preguntar, porque aparte de recoger los no's en un papel, cuando uno cumple el requisito de extrema miseria, porque al final lo que nos estamos convirtiendo es en buenos pobres. Tenemos que justificar con papeles que somos tan miserables que merecemos parte de la ayuda de sus ciudadanos. Pero no todo el mundo está en la administración, afortunadamente. Algunos tenemos ingresos, pero algunos ingresos son marcadamente insuficientes. Yo creo que también deberíamos empezar desde los movimientos que nos organicemos a registrar no solamente los no's cuando uno tiene cero ingresos, sino a registrar también las situaciones de la gente que tiene ingresos pero no puede pagar, porque somos muchos. Y pongámosle al ayuntamiento en algún momento delante, mire, sabe usted, en el hospital hay tantas familias que están en esta situación de cero ingresos, pero hay tantas familias que están en esta situación y no tienen acceso a los servicios sociales. ¿Cómo se va a gestionar esa bolsa? Antes nos explicaba en un caso que es el pan de cada día. Una señora que tiene derecho a la ayuda porque seguramente se va a dar un fatal y entonces podrá optar a las ayudas de los servicios sociales. Las tiene aprobadas además, pero no las ha cobrado. Y de mientras, pues seguimos sin pagar. Las ayudas están ahora, en el momento oportuno, no cuando lleve tres meses sin luz, no cuando lleve tres meses sin agua. ¿Para esto qué vamos a hacer? Esto también lo tenemos que recoger, porque solo con la evidencia, porque luego es verdad que se nos queda cara. Y yo te respondo, cuando uno dice, no, mire, ¿sabes qué? En el hospital nadie tiene su pobreza en el centro. En el hospital nadie pasa hambre. Cuando nos cae acá el gilipollas, bueno, pues tú no estás tomando el pelo. Pero en el momento en el que podamos demostrar con papeles, como tú decías, no, ¿sabes qué? Estamos hablando de esto. Quizás esas papeletas puedan cambiar.